Suena de mariachi juvenil de Colombia A mí se me afiguraba que no te volvería a ver Pareces una bolita corta de amanecer Se esconde uno de los lejos Me llegas la luz del día Me aseguró esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdi un amor que tenía Por andar en la vagancia Perdi un amor que tenía Y el aplauso Sí, sí, sí Sí, sí Ahorita tranquila Yo le he hecho por favor Nos dan la feliz con 10 años Con todo el amor y el cariño de parte de su hija y de su yerno Esto de un arco musical Esperamos de todo corazón que lo disfrute Y les va a pasar una noche increíble Llena de alegría, llena de música con nosotros Y bueno, vamos todos juntos a cantar el cumpleaños Y que se escuchen estas palmas Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Que los cumplas feliz Feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año Y es Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Ahí vamos a entrar Con una canción Que cantemos Vamos a vertejar con emoción Un cumpleaños Vamos a decirle con amor Que los felicitamos Y que sigas cumpliendo muchos más Que la virgen te tiene que cuidar Que de mi parte Nada en la vida Te faltará Y que los cumplas feliz Muy feliz Que sean montados en esta reunión Y que los cumplas Muy feliz Que sean montados en esta reunión Todos los amistades Llegamos aquí A compartir este Felicción de mamá Felicción de papá Felicción de mamá Felicción de papá Mis felicitaciones Que cumplan muchos más Y que la virgen te pide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte La virgen te cuidaré Y yo te pide Que 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 te pide ¿Qué tal, Maydo? ¿Cascarrabias? 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 ¿Qué voy a ir? Bueno Bueno, Carlos de esta manera Canción de parte de su hija Con mucho cariño Y eso que dice Mi querido Cascarrabias Mi querido Cascarrabias Hoy te vengo a saludar Y a reclamarte Ese abrazo Que se ve en tu regazo Cuando se lea caminar Yo te llamo Cascarrabias Aunque a veces Es verdad Pero digo Con cariño Como cuando yo era niña Que no se ha descartado Y que no se ha descartado Al ver, en la aurora del mañana, al mirar tu figura, recosaba la ventana. Y nuestros ojos me han servido, para salvarme y montañas. Con eso viejo querido, que Dios bendiga tus alas. Han pasado tantos años, y no olvidaré jamás. Con los consejos o regaños, que nunca me hicieron daño, y me dieron de verdad. Y quiero adiós, que no me faltes, en la aurora del mañana, al mirar tu figura, recosaba la ventana. Y nuestros ojos me han servido, para salvarme y montañas. Con eso viejo querido, que Dios bendiga tus alas. Bueno Carlos, hay una bonita canción que le quieren dedicar, en homenaje a esa bonita persona que ya no está, pero permanece siempre en los corazones de todos. Siempre va a estar. Claro que sí, esa bonita canción que hice contigo. ¡No lo hablemos! ¡No lo hablemos! Que existen nuevas y mejores emociones, contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones, aprendí. Que la semana tiene más de siete días, a sus mayores disfrutadas alegrías, y a ser dichoso yo contigo lo aprendí, contigo aprendí. Que existen nuevas y mejores emociones, contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Después descubrí que fue de un beso sucio más dulce y más profundo, que fue de unir y que fue de un abismo de este mundo. Las cosas de allá contigo los viví, contigo aprendí, y yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí a ver la luz en otro lado. De la luna contigo aprendí, que tu presencia no la cambió, por ninguna descubrí. Que fue de un beso sucio más dulce y más profundo, que fue de unir y que fue de un abismo de este mundo. Las cosas de la vida contigo Las viví Contigo aprendí Y yo nací El día en que te conocí Bueno, vamos con algo alegre también Porque estamos celebrando la mía de un car, ¿no es cierto, don Carlos? A ver, la hija, sáquemelo a bailar con esta bonita canción A ti, amada mía, te amo y te deseo Que tu vida se llene de felicidad Y en ese día precioso te canto con el alma O eres lo más hermoso que hay en mi corazón Dios te bendiga, amor, por ser un buen esposo Por ser el mejor padre y fiel trabajador Si algo te ofendigo, perdóname, te pido Un hombre se merece, hoy otro galardo Un hombre se merece, hoy otro galardo Con música y abrazos Que toque el mariachi En este día especial Que vos seremos gozosos, cantaremos Y que la voz de Dios esté en tu corazón Te doy mi cerebro con música y abrazos Que toque el mariachi En este día especial Todos celebraremos gozosos, cantaremos Feliz, feliz cumpleaños Que cumbras mucho más Feliz, feliz cumpleaños Y a mis hijos Que los quiero mucho Y en especial a mi hija Que ella sabe que Siempre me va a tener Con un amor incondicional para ella Porque pues ella se ha ganado ese puesto Siempre conmigo Y pues a mis hijos también A Jorge, a Albeiro Y a Julián Que no está en el momento Pero pues a todos los quiero Por igual Y darles muchas gracias Que mi Dios me los bendiga Y que salgan adelante Al día que yo no esté Se lleven ese bonito recuerdo Que yo les he enseñado Que no hay cosas imposibles Sino hombres incapaces Todo en la mente ¡Bravo! ¡El aplauso! Gracias por todos Por haberme acompañado hoy De muchísimo gusto Bueno Continuamos con ese lindo homenaje Y vamos con este tema También muy especial Se titula Triunfamos ¡Gracias! 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 Viva! Une tu voz A mi voz Para gritar que triunfamos que el mundo ya se cansó y aquí seguimos los dos sin renunciar ni ocultarnos sin ocultar nuestro amor será tapar con un dedo la luz inmensa del sol en la gracia de Dios de creer que lo blanco es negro amor nada nos pudo separar luchamos contra toda incomprensión del cuento ya no hay nada que contar triunfamos por la fuerza del amor une tu voz a mi voz para gritar que vencimos y si es pecado el amor el cielo de explicación porque es mandato divino amor nada nos pudo separar luchamos contra toda incomprensión del cuento ya no hay nada que contar triunfamos por la fuerza del amor y si es pecado el amor y si es que no hay nada que contar y si es pecado el amor y si es pecado el amor el cumpleaños Dios bien que estoy afuera pero hay quien que yo me muera sé que tendrás que llorar ¿cómo dice? llorar y llorar llorar y llorar dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así tendrás que llorar con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trono ni reina ni nadie quien me comprenda pero sigo siendo el rey una piedra en el camino me enseñó mi destino que era robar y robar ¿no sé? robar y robar robar y robar después me dijo una rienda que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trono ni reina ni nadie quien me comprenda pero sigo siendo el rey y ese aplauso fuerte bueno ya nosotros casi casi estamos llegando al final de esta serenata pero por supuesto que no nos podemos despedir sin obsequiarle la ñapa a la última canción lo que usted quiera escuchar y con gusto le complacemos puño de tierra puño de tierra pero claro que sí ¿tú le quieres dar unas palabras? 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 Oye, vamos a ver este lindo tema Con muchísimo cariño y complaciente Acá es un compañero Vagando paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada A mí la vida es un sueño Yo tomo cuanto yo quiero No miento, soy muy sincero Soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es tuerta Al fin que también la debo ¿Cómo dice? El día en que yo me muera No voy a llevarme más La vida pronto se acaba Lo que pasó en ese mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más que un puño de tierra A ver, vamos a hacer我 A ver, vamos a hacer esas partitas Pa, 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 pa El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle uso en gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en ese mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más que un poño de tierra ¡Bravo! ¡Muchísimas gracias! Don Carlos que siga pasando una excelente noche En compañía de su hija De su familia Ya nos tenemos que despedir Muchas bendiciones y que cumpla muchos años más